¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vuelvo a mirar tus ojos en el volcán No escaparás, el fuego dirá la verdad No importa si quieres o no Porque hoy mando yo Come on and shake me Come on and shake me Quieras saber lo que sientes por mí Come on and shake me Come on and shake me Que no lo ves que esto no es por ti Come on shake me free Just with me No importa si quieres o no Porque hoy mando yo Come on and shake me Come on and shake me Quieras saber lo que sientes por mí Come on and shake me Come on and shake me Take me Take me Take me Take me Take me Take me No importa si No importa si Tengo 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 ¡Gracias!